El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, el IDEAM, lanza una nueva alerta que está relacionada con las lluvias de la temporada, la posibilidad de que estén acompañadas por tormentas eléctricas. ¿Qué precauciones deberíamos tener? Bueno, porque somos tus ojos en Bogotá. Natalia Valencia está en la sede del IDEAM y nos tiene la respuesta. Natalia, buenos días. Muy buenos días, pues aproximadamente en marzo se han presentado 1.250 tormentas eléctricas. Y para hablar de este tema nos acompaña Cristian Euskateguil, es el jefe de pronósticos y alertas del IDEAM. Muy buenos días y cuéntenos, ¿cuáles son esas localidades donde se ha visto más tormentas eléctricas y cuáles son las recomendaciones? Sí, muy buenos días, un cordial saludo. Básicamente señalar que la localidad de Suba es la localidad donde se han venido presentando una mayor cantidad de rayos, alrededor de 215 rayos en lo que va del mes, en Usaquén 178 y en Ciudad Bolívar 96. Son las tres localidades en donde más actividad eléctrica hemos tenido en el presente mes. ¿Cuáles son las recomendaciones para las personas cuando están, digamos, en campo abierto? ¿Dónde deben buscar resguardo? Y por supuesto, ¿dónde no es correcto buscar ese resguardo? Bueno, la recomendación básica y más sencilla es no estar a la intemperie, es decir, salvaguardarse en el momento en que la lluvia sea intensa, estar muy pendiente justamente de ese primer rayo y lógicamente tratar de no exponerse, tratar de no estar a la intemperie. Es importante señalar que los rayos buscan las superficies más altas y en ese orden de ideas, en campos abiertos, puede llegar a una persona y el riesgo muy alto. Muchas veces las personas nos han preguntado a través de nuestras redes sociales, ¿los autos, los carros son lugares de resguardo? Sí, es posible, es decir, al interior de un vehículo es posible salvaguardarse, cualquier tipo de estructura en la que las personas puedan estar, no a la intemperie, es un lugar que puede ser relativamente seguro. Bueno, y por último, cuéntenos qué nos espera en abril, ¿cuál es el pronóstico? Bueno, es importante hacer mención de que marzo ha sido un mes relativamente atípico frente al tema de los rayos, es decir, hemos tenido más tormentas de lo que normalmente suele haber en un mes como marzo. Abril, entre tanto, es un mes de una actividad eléctrica importante, es tal vez uno de los meses de mayor actividad eléctrica en los que las tormentas suelen ser más intensas y en ese orden de días seguiremos teniendo la ocurrencia de rayos a sabiendas de toda esta precipitación que hemos tenido durante los últimos días, señalando adicionalmente que en los primeros días del mes, sin embargo, se presenta una tendencia a que haya menor probabilidad de que ocurra, más probabilidad hacia las tres siguientes semanas. Gracias, entonces ya saben, importante alistar el paraguas, salir muy abrigados en estos días y por supuesto mantenerse en lugares de resguardo. Con esta información me despido Natalia Valencia para el Sistema Informativo de Canal Capital, porque somos tus ojos en Bogotá.